Hola y bienvenidos al podcast de Pixel Beats, un podcast en el que hablamos de videojuegos y videojuegos y películas y otras cosas nerd. Yo soy Cat Power. Yo soy Icepack y muchas gracias por escuchar el día de hoy. Vamos a empezar con muchas cosas de Nintendo. Para comenzar vamos a decirles una cosa fantástica y fenomenal que de verdad no sé por qué no ha sucedido todavía. O por qué no sucedió antes y eso es Super Nintendo World, el parque de diversiones temático de Nintendo. Bueno, un segmento del parque de diversiones de Universal que se va a llamar Super Nintendo World que va a abrir, ya tenemos fecha, la noticia es que ya tenemos fecha, 2020 en Japón. Así que empiecen a ahorrar, chavos. Ahorren porque uno, volar a Japón no es barato y dos, los parques temáticos no son baratos tampoco. No, cuesta como 100 dólares el día. Es muy caro. Es caro. Bueno, en Japón supongo que serán yenes, me imagino, pero igual no va a ser barato. Entonces, empiecen a ahorrar. La verdad es que no sabemos mucho más, excepto... Pues vimos algunas como cosas, ¿no? En el video de... Sí, y una patente de que va a haber un ride de Mario Kart en el que te vas a subir al carrito y vas a simular como el draft. Digo, en el drift, en estos momentos solo es un patente, entonces quién sabe, ¿no? Eso está genial. Pero puedes saltar. Puedes saltar y activar ítems y así. ¿En serio? ¡Ajá! ¡Se ve increíble! Digo, no sabemos si lo sucederá, pero... Nunca me había emocionado tanto una patente en el universo. Ya sé, pero eso suena súper, súper increíble. La verdad es que yo no sé por qué no existía esto antes, cuando, por ejemplo, mis papás me mantenían y me llevaban a lugares. Hubiera estado muy bien en mi infancia. Aunque seguro no me habrían llevado a Japón. A Japón no, pero también van a abrir parques en los Universal Studios en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pueden estarse tranquilos. ¡Here we go! ¡Exacto! ¡Exacto! Y bueno, otra noticia es que Nintendo Switch estuvo dando la vuelta con Jimmy Fallon. Sí, creo que es el único medio gringo que ha jugado en Switch. Sí, hizo su debut en televisión con Jimmy Fallon. Jimmy Fallon estaba gritando como una pequeña fangirl. Como una niña, sí. Gritaba de emoción. No sé qué tanto de eso estaba actuado y qué tanto era genuino. Pero al menos parecías estar bien informado al respecto, ¿no? Una cosa bastante cool que vimos mientras Jimmy Fallon jugaba fue cómo funciona esta cosa de que estás jugando en la tele y después juegas solo en la consola. La verdad es que parece, al menos para el juego que mostraron que fue Legend of Zelda Breath of the Wild, que funciona bastante, bastante bien y es una experiencia como completamente, no sé cómo decir esto en español, pero... Como que no hay transición, ¿no? Ajá. Como que empiezas en uno y sigues en otro y realmente no hay un brinco, no tienes que hacer absolutamente nada. Exacto. No tienes ni siquiera presionar un botón. Exacto, no tienes que piquear nada, no tienes que decirle a tu Switch así como, oye, me voy a pasar a la tableta. No, no, solo tienes que sacarla y ¡boom! Ya está. O sea, entonces está bastante interesante eso, si es que sí funciona así como parece. Algunas dudas. Yo, yo, no sé, la pantalla no se ve tan genial. La pantalla se ve bastante chica. La pantalla se ve bastante chica. Yo ahora que lo vi como en las manos de Jimmy Fallon, que no tiene las manos más grandes, hasta donde yo tengo entendido, porque es una persona muy pequeña. Sí. Se ve muy pequeño. Se ve quizá del tamaño de un iPad mini, quizá hasta menos. Quizá un poco menos que un iPad mini. Y el marco de la pantalla es bastante amplio, entonces, no sé, espero que no me decepcione. Al final supongo que no vas a jugar tan tiempo en la tableta, ¿no? Sí, supongo que es nada más como un dispositivo de transición en lo que llegas a tu tele, quizá, pero me preocupa un poco, no voy a admitirlo. Digo, yo jugo muchísimo en la tableta y, de hecho, cuando jugábamos en el Wii U, pues sí hacíamos eso, ¿no? O sea, de que alguien jugaba en la televisión y alguien jugaba en la tableta. Sí, pero era muy cansado y no era como algo que quisiera hacer todo el tiempo, todo el día. Exacto, y no sé si esto va a resultar igual. ¿Quién sabe? ¡Y que ni Mario! Nintendo Switch con Jimmy Fallon. En el mismo segmento también hablaron de Super Mario Run. Super Mario Run que sale... ¿Mi Yamato estaba ahí? Esta semana. Exacto, mi Yamato estaba ahí. Esta semana salió el 15 de diciembre para iOS, todavía no hay fecha para Android, Nintendo. No hay fecha, no me preocupa. Es que Nintendo está preocupado por la piratería. De hecho, por eso está la conexión persistente a internet. Incluso cuando pagas 10 dólares por el juego, lo cual me parece nada, nada cool. Sobre todo porque hay un modo de un solo jugador, que técnicamente no necesitas internet. Los otros dos modos pues sí son necesarios porque juegas con otra gente y hay leaderboards, etcétera, etcétera. Pero ese modo sí tendrías que poder jugarlo tú solito como tú quisieras. Sobre todo porque, como dices, es un juego por el que estás pagando, ¿no? Exacto. No es un juego que va a tener anuncios. Y en cuestión de móviles, 10 dólares es mucho dinero, ¿no? Normalmente cuestan uno o dos dólares. Creo que los juegos de, por ejemplo, los juegos de Square Enix ya cuestan como algo así. Sí, Square. Hay varios juegos en iOS que sí cuestan eso, ¿no? O sea, como los juegos de Square Enix. Pero relativamente pocos, ¿no? Pero digamos que... Y son juegos que normalmente son ports de otras consolas o que están también en PC. No recuerdo si Rayman tenía un precio, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo. Pero 10 dólares, o sea, considerando el promedio al que están los juegos de móviles, es un precio alto. Entonces por eso me molesta un poco. Sí, otra cosa que me molesta es que no haya fecha para Android. Y aparte, seguramente cuando llegue a Android va a llegar solo a los Androids de gama alta. Sí. Porque a Nintendo no le interesa que su juego corra como no debe correr, ¿no? Y siento que no le interesa tener quejas de gente diciendo que el juego no funciona bien. Entonces seguramente va a llegar a los smartphones Android más caros. Sí, eso se ve. Pero bueno, vamos a esperar más noticias oficiales. Por lo pronto, si estás en Ciudad de México, en Santa Fe, puedes jugarlo en la Apple Store ahí. Ah, ¿sí? Sí, puedes jugarlo. En la Mac Store, me parece. ¡Wow! Y bueno, el juego ya está a punto de salir, entonces ahorrate el viaje, yo diría. A menos que ibas en Santa Fe, supongo. No sé, que acampes en el mall, no sé. 10 dólares sale este 15 de diciembre, exclusivamente para iOS. ¡Ja, ja! ¡Wow! Antes de cambiar de tema de Nintendo, leímos una entrevista que Miyamoto dio a un medio cuyo nombre no recuerdo en este momento. Gixel o... Grixel. Y mencioné como varias cosas como interesantes, un poco para conocerlo un poco más, supongo, si les interesa. Pero entre esas cosas, habló un poco de Apple y de cómo trabajar con ellos. Pues le hacía mucho sentido porque Apple tiene como este hardware como muy controlado, ¿no? Y eso se parece un poco a lo que ellos hacen con sus propios productos. Sí, también me hizo mucho sentido. Exacto. Como que tienen, comparten muchas cosas en filosofía. Y es algo que ya habíamos dicho antes. Sí, ya habíamos dicho y a Miyamoto le parece que sí, ¿no? Que comparten cosas en cuanto a filosofía de las empresas, ¿no? Otra cosa cool es que dijo Miyamoto que los nuevos proyectos de Nintendo, como Splatoon y el Nintendo Switch, están siendo llevados a cabo por la gente, por gente más joven dentro de la empresa, ¿no? Sí, claro que él tiene que ver, por supuesto, este... Digo, está vigilando que todo esté sucediendo, ¿no? Pero al final él no tiene como un involucramiento como tan grande, ¿no? Sí, como que ya se dio la batuta en muchas cosas y sobre todo en Nintendo Switch, ¿no? Claramente dice, la próxima generación de desarrolladores de Nintendo se está encargando de Nintendo Switch. Es su bebé, digamos, como en su momento fue su bebé el Wii o el Wii U o el Gamecube. Entonces creo que va a ser interesante ver cómo se desarrollan las cosas con Miyamoto un poco más despegado en esa área. Él ahorita se está enfocando más en lo que es Super Mario Run y lo que es los parques temáticos. Exacto. Y otra cosa interesante y que pues me dio como basada en ternura es que está muy orgulloso de tener tanto tiempo trabajando con la misma gente. Que ya lleva como 30 años trabajando con el mismo core de Nintendo. Que bueno, imagino que si Satoru Iwata estuviera vivo, pues sería una de esas personas. Pero mencioné a Koji Kondo y pues no sé a otros personas de Nintendo que siempre están involucrados en los juegos, ¿no? Sí, eso fue bastante lindo. Y otro detalle es que él no se considera un artista, sino él se considera un diseñador. Entonces, si lo ven de ese modo, pues todos sus juegos están hechos desde un punto de vista de diseñador, ¿no? Están hechos como un producto, no como una obra de arte. No sé si yo estoy de acuerdo con Miyamoto en que sus juegos no son arte. Pero bueno, esa es una discusión para otro día. De cualquier modo está muy interesante saber lo que Miyamoto piensa, ¿no? Él creo que él tiene una visión muy estrecha acerca de sus propios juegos, en cierto sentido. Y lo que él dice es como de a mí solo me interesan los juegos. Es como de a mí, ahora estoy haciendo juegos. Voy a hacer los mejores juegos que yo pueda. Que es algo muy japonés también. Es un mundo muy japonés. De hecho, también menciona que trabajan mucho, ¿no? Y que de hecho come con su gente y cena con la misma gente. Y bueno, los fines de semana es el único momento en que no está interactuando con esas personas. Y es como, tú, qué demonios, ¿no? Miyamoto así. Que en esos momentos se dedique a la jardinería con su esposa. Y fue la cosa más tierna. Ya sé, y a la carpintería. Y bueno, si quieren leer la entrevista completa, la verdad se las recomiendo ampliamente. Les dejamos ahorita, bueno, les dejamos el link aquí en la descripción del podcast. Para que puedan checar la entrevista. Está muy, muy buena. Y bueno, ya cambiando radicalmente el tema. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en PlayStation Experience hace dos fines de semana, me parece. Hace dos fines de semana, en efecto. Y algunos de los anuncios más importantes de PlayStation Experience sin duda fueron The Last of Us Parte 2. The Last of Us Parte 2. El trailer empieza con Ellie tocando la guitarra, ¿no? Pero no sabes que es Ellie. No sabes muy bien que es Ellie, nada más ves sus manos y luego revelan que es Ellie. Que es Ellie muy grande. Es Ellie como de 20 something. No sé, es Ellie muy adulta. Ellie muy adulta. O sea, ya pasaron al menos 10 años. Al menos 10 años, o sea, considerando que tenía como 14 cuando fue el juego. Sí, debe tener ahora como 24, pero tienes toda la razón. Han pasado como 10 años. Y bueno, la buena noticia es que Joel todavía está con ella. Joel y Ellie están vivos. Están vivos. So, you know. Es algo que yo no me esperaba. Sí. Yo esperaba que al menos uno de ellos estuviera muerto. Completamente de acuerdo. Así que bien que los dos están vivos. Pero el trailer, bueno, es un trailer completamente narrativo. No hay mención de si las gráficas son in-game. Seguramente no. Porque, bueno, los primeros trailers de The Naughty Dog siempre son como muy cinemáticos. Y aunque sí se ven como un videojuego, realmente, pues no, ¿no? No es in-game. Así que no se emocionen y no digan, uy, guau, qué nivel de detalle. No. Es solo un narrativo. Pero lo que narra está muy misterioso. No, como que es tan Darks como Last of Us, ¿no? Pero te sigue rompiendo el corazón. Porque está Ellie tocando la guitarra y está un dude muerto enfrente de ella. Y entonces ella termina diciendo como voy a matarlos a todos. Voy a matar a cada uno de ellos o una cosa así. Y es como... Yo, mi teoría, es que esto ya lleva un rato yendo. O sea, que esas personas que están ahí, ella las mató. No, claro, claro. Que no son realmente como alguien cercano a ella, sino que son Farfly. Todos ellos son Farfly porque eso se ve luego al inicio del tráiler. Y que no sabemos qué le hicieron a ella, pero algo le hicieron. Pues quizá ella cree que Farfly fue la que la traicionó, ¿no? Mi teoría, en estos momentos, se me acaba de ocurrir, es que ella tuvo una hija que fue igualmente inmune como ella y Farfly la secuestró o algo. Porque se ve muy taken el asunto, ¿no? No sé si recuerdan esa película de Liam Neeson en el que... Las teorías con Icepack. En la que Liam Neeson le secuestran a la hija y entonces echa un discurso así megabadas, así de... Voy a buscar a cada uno de ustedes y los voy a matar y les voy a romper las piernas, etc. Como que eso me recordó instantáneamente. Pero bueno, si eso pasó, Joel estaba muy calmado. ¡Oh, my God! ¿Y de quién es la hija de Ellie? No, no. Esto no es canon, chavos. Esto no es canon. Se me acaba de ocurrir de Icepack. No, mi teoría es que más bien tiene que ver con el primer juego y cómo acaba el primer juego. Pero cómo acaba el primer juego es que Ellie iba a dar su vida por la humanidad y Joel no la dejó. Sí, pero Ellie no sabe que Joel no la dejó, ¿no? Joel le dijo que no había funcionado. Ajá, entonces tal vez Ellie cree que Farfly son los que están mal. Pero, bueno, quién sabe. Podría ser. Estas son teorías nada más. Hay otra teoría... Creo que tiene que haber sido algo mucho más canon. Hay otra teoría de la caspa que ya habíamos comentado, en donde a Ellie le matan a alguien muy cercano a ella, ¿no? O sea, no una hija, sino como una... Bueno, un novio, una novia. Considerando qué tan canon sea el DLC. El DLC es canon, pero... O sea, es canon. Supongo que Ellie podría tener novios o novias. La verdad es que sí parece como esas personas fluidas. No lo sabemos. Pero podría... Esa era otra teoría que teníamos, ¿no? Algo trágico pasó. Eso sí sabemos. Y la cosa es que, pues, su... Pues, ella no quiere ir a matar zombies, ¿no? Quiere ir a matar... ¡Gente! Ya sé, eso está súper dark. Porque, pues, si todos los que ves ahí, pues, son humanos. No son zombies, porque los zombies, pues... Pues sí quieren matarte, pero no tienen sentimientos ni nada. Si ya pasó tanto tiempo, ¿te imaginas como los zombies que va a haber en ese mundo? Sí, ya evolucionaron. Qué asco. Se van a hacer como de los gordos nivel 25. Y digo, ay, tengo miedo desde ahora. Ya sé, ya sé. Todo el miedo. Todo el miedo. Pero, bueno, ¿tenemos fecha de salida de esto, Spock? No hay nada más que el tráiler. Y, bueno, que sabemos que es de Naughty Dog. Y que es de ellos anunciar un juego y que este salga dos o tres años después. Así que emocionense, pero no tanto. No contengan la respiración. Esperemos que sí llegue a PlayStation 4 y no a PlayStation 5 o lo que sea que venga después. Eso sí sería terriblemente triste. Sería increíblemente terrible. Otra cosa que esto es como para los fans hardcore de PlayStation es que sí va a regresar Crash Bandicoot. No solo lo van a meter Skylanders y entonces va a haber como una trilogía remasterizada de los tres juegos que salieron en PlayStation. Uno que se llama Crash Bandicoot Insane Trilogy. Y se ve linda. Se ve bastante bien. Se ve increíble. La verdad es que mientras lo veía, como que yo siempre digo como, ay, Crash Bandicoot qué. Pero entonces vi el tráiler y fue como, oh my god, estoy teniendo todos los flashbacks. Así, ¿cuántas veces pasé estos juegos? Entonces creo que más bien, o sea, como que mi cerebro había bloqueado esto. ¿Por alguna razón? No, no, no. Porque creo que los jugué demasiadas veces. Es decir, no, necesitas esto y barrió tu cerebro. Ajá. Así de, bueno, ya los superaste, ya los pasaste diez veces, creo que ya puedes seguir adelante con tu vida. Necesito que olvides esto, dijo tu cerebro. Ajá, pero entonces vi el tráiler y fue como, oh my god, recuerdo cada frame. Así, estoy muy mal. Estás muy mal. Y sí me emocioné un poco, pero todavía no estoy segura de querer volver a jugarlo. O sea, me gusta cómo se ven. Sí, se ven lindos. Sí se ven lindos. Pero eso es todo. Yo sí los quiero jugar porque yo no, o sea, yo jugué el uno, pero yo los jugaba en la casa de mis primos porque yo no tenía PlayStation 1. Entonces creo que sí voy a querer jugarlos al menos para ver por qué tanta emoción. Mínimo. Otro juego interesante, Let It Die, que por cierto tiene un demo en la PlayStation Store, que si no han jugado, tienen que jugar porque este juego es de Grasshopper Manufacturer, que hace juegos muy raros, como Healer 7 y Shadows of the Damned. Y este juego, algunos dicen que es como la competencia de Dark Souls, como las ganas de echarle bronca a Dark Souls. Entonces los fanboys están muy vendidos. Vamos a tener que ver eso, entonces. El juego se ve muy muy interesante, tiene mucho estilo a Grasshopper Manufacturer, que es como raro. La única palabra de decirlo es que es raro, pero muy muy estilizado. Y pues juéguenlo porque ahí está el demo y el demo es gratis. Excelente. Otra cosa que también tiene otro demo, que ya no sé qué tanto les interese, pero supongo que sí, es Resident Evil 7, que sacó otro demo para PlayStation Experience, que yo no quiero jugar porque me asustó muchísimo al único que he jugado. Y vamos, quiero asustarme con el juego cuando lo juegue, ya no quiero jugar demos. Yo tampoco quiero jugar demos ya, pero dicen que sí, está muy muy terrorífico. Sí, dicen que está bastante bueno. Y no sé, me estoy debatiendo. Quiero pensar que no son spoilers el demo, que son historias separadas. Seguramente, pero no sé. Creo que está bien como guardarme el día. Algo de misterio, sí, sí, es verdad. Bueno, otra cosa que yo muero de emoción, que solo he visto este trailer, no he visto absolutamente nada más del juego. Bueno, viste el anuncio, ¿no? Vi el anuncio. Es Ni No Kuni 2. Muero de emoción totalmente. Dios mío, el trailer que presentaba en PlayStation Experience está brutal. Así, está súper ganador. Está hermoso. Realmente, en ciertas escenas sí pensé así como de, ¿esto está animado? ¿O es realmente in-game? ¿O es una cutscene? No lo sé, es precioso. Realmente se ve como una película de Studio Ghibli. Lo cual es, son palabras mayores, porque Studio Ghibli sabe animar. Studio Ghibli anima muy, muy bien. Y bueno, lo que más me gustó a mí del trailer, más allá de esto que está mencionando Icepack, es el gameplay. El gameplay se ve ganadorsísimo. Se ve muy parecido a Ni No Kuni 1, pero se ve ganadorsísimo. Exacto, es un RPG de acción con criaturitas. Se ve increíble. Ya lo quiero jugar, ya necesito que salga. Y de hecho, estoy teniendo como muchos flashbacks a un E3 en el que anunciaron precisamente The Last of Us y Ni No Kuni. El 1. Claro, claro. Lo anunciaron el mismo año, según recuerdo. Entonces, estoy teniendo flashbacks. Muy bien. Estás reviviendo ese épico momento de tu vida. Ese mágico E3 en el que decidí comprarme un PlayStation 3, sí. ¿Eso fue cuando anunciaron el Wii U? ¿Que anunciaron el Nintendo Land asqueroso? ¿O eso fue antes? Nintendo Land asqueroso, eres horrible. No soy horrible, es un pésimo juego, es pésimo. Los minijuegos están padres, el de Animal Crossing está lindo. El de Animal Crossing, el de Animal Crossing sí está padre. Alguien juega conmigo. No, sí está padre, pero como que todo es muy lento. Y para entrar en un juego, te tardas años. Y como que para hacer un juego como para The Party no funciona. Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto mientras estamos hablando de PlayStation. Vamos a cambiar de tema. Y otra cosa que vimos en PlayStation Experience es que va a haber remasters de Parrapa, de Patapón y de LocoRoco. Son como, siento que son una trilogía del ritmo o algo así. En realidad no lo son. No, no lo son. Patapón. Son remasters. Van a salir para el PlayStation 4. Pero si no los jugaron en su momento, que salieron para PlayStation 1, creo que deberían porque de hecho los tres son buenos juegos. No, Patapón es de Vita, ¿no? No, de PSP. De PSP, sí, Patapón es de PSP. Pero van a salir en PlayStation. Sí. Los tres son juegos bastante únicos y bastante interesantes. Entonces, si no los jugaron en su momento. ¿Recuerda que también es de PSP? También salió en PSP. Perdón, puede ser. Tienen que hacerlo. Y ahora, Marvel vs. Capcom Infinite. Oh my God, yo no puedo creer que estén haciendo otro Marvel vs. Capcom. No tienen ni idea de la cantidad de horas que pasé en las maquinitas de mi rancho jugando Marvel vs. Capcom. ¿Cuándo salió el último Marvel vs. Capcom? Hace siglos enteros. Yo era un bebé. ¿Hace siglos reales enteros? Hace siglos reales enteros. No sé, Ays. ¿Por qué me haces estas preguntas? No estoy preparada para tus preguntas. En lo que Icepack busca la fecha, les voy a contar que estoy muy emocionada porque en el trailer vimos a Capitán Marvel. La Capitán Marvel actual, que es una mujer que tomó el papel de Capitán Marvel después del que el Capitán Marvel se murió. ¿Se murió así tal cual? Sí, se murió. Creo que de cáncer. ¿What? Sí, sí, ni siquiera fue como una... Entonces, de plano no va a revivir de esa. No, no, está muerto. Y de hecho, creo que fue Iron Man el que le dijo a esta chica que dejara llamarse Miss Marvel, que ella era Capitán Marvel, así que qué le pasaba, ¿no? Y entonces, ella se convirtió en Capitán Marvel. Ya encontré el dato. El último Marvel vs. Capcom fue Marvel vs. Capcom Origins y salió en 2012. Sí, son cinco años de diferencia porque este va a salir en 2017. Bueno, pero el último bueno, que es Ultimate Marvel vs. Capcom 3, salió en 2011. Sí. Es real, supongo. Sí, era genial. Otra cosa cool es que Mega Man también está en este juego, está Ryu. Vimos a Iron Man, pero no van a estar los X-Men. Confirmado, no hay X-Men en Marvel vs. Capcom. Recuerdan a Wolverine. Y esto es porque los derechos de los X-Men los tiene Fox. No, todavía los tiene Fox. Los va a tener Fox por siempre, hasta donde yo sé. Solo Sony, que ya es como amiguis con Disney y con Marvel, les deja usar Spider-Man. Pero es porque son amiguis. Entonces, ¿crees que esté Spidey? Y podría estar Spidey, supongo, pero esa no es ninguna garantía. Tiene que estar porque siento que ahora la gente usa los videojuegos como marketing. Bueno, eso siempre ha sido cierto. Es verdad. Siempre ha sido cierto en algunos segmentos de la población y de la industria. Como en Disney. Disney siempre hace este tipo de cosas. Sí, es histórico y Marvel ahora es Disney, entonces tiene todo el sentido del mundo. Lo que sí es que algunos de esos juegos son y eran muy buenos. Así que, pues bueno, Disney ya supongo. Supongo que volveremos a ver a Morrigan. La verdad es que estoy muy emocionada. No sé qué tan grande va a ser el roster de personajes, pero si ustedes recuerdan el roster de personajes del 3, era gigantesco. Era así como 50 o una cosa enferma. Creo que estaba esta niñita, ¿cómo se llama? Roll de Mega Man. Ah, sí, es cierto. ¿Y el perro? El perro no era un personaje, pero estaba ahí el perro. Y sí, sí, es un muy buen juego. Y pues tiene mucho sentido que regrese en estos momentos, porque además va a regresar con todos los personajes que van a salir en las películas. ¡Olviden los cómics! Porque ahora las películas son el universo que le interesa a Disney, evidentemente. Pues son con el que están haciendo más dinero, ¿no? Sí, sí, de hecho, tristemente. Tristemente, pero cierto. Otra cosa que definitivamente nos llamó la atención fue Uncharted 4 The Lost Legacy. Ah, claro. Este es el nuevo DLC. Bueno, el primer DLC de Uncharted 4 y que no va a tratar acerca de Nathan, sino que va a tratar acerca de Chloe. Es básicamente un stand-alone, ¿no? Tú puedes no tener Uncharted 4 y jugar The Lost Legacy sin problema. ¿En serio? Sí. Mira nada más. Porque además es una historia como aparte, ¿no? Es la historia de Chloe. Sí, sí, es una historia aparte. La historia de Nate. Completamente. Entonces, está bastante interesante. Creo que Naughty Dog ha hecho cosas cool con sus DLCs y si vamos a considerar el DLC de The Last of Us que cuenta la historia de Ellie como en una precuela. Y es una gran historia, ¿no? Es como leer un cuento corto y lo hacen muy bien. El trailer lo único que nos mostró fue a Chloe caminando como por Middle East con una burka. ¿Burka? Con una burka. Ajá, caminando. Y luego se encuentra con unos dudes. Los dudes son súper hostiles. Este, luego se madrea al dude que fue súper hostil o no se lo madrea. No sé, se madrea a alguien. Lo que sucede yo se los voy a contar bien. Lo que sucede. Perdóname a Icepack. Icepack me va a correr del podcast. Chloe se está infiltrando a algún lugar y entonces se encuentra con un checkpoint de seguridad. Icepack sí se lo está contando mucho mejor. Sí. Un checkpoint de seguridad en el que hay un dude mala onda que es un soldado que no la quiere dejar pasar. En lugar de quererla dejar pasar, quiere manosearla. Súper asqueroso. Y entonces ella así como de iuuh, pero obviamente sin decirlo. Está todo en su cara, ella sí sabe actuar sin decir iuuh. Y luego sucede algo que los distrae y entonces ella puede infiltrarse. De hecho, una de las cosas que me gustó del trailer es precisamente que no es un enfrentamiento irreal. La manera en la que ella resolvería los problemas sí sería infiltrándose, ¿no? No te enfrentas a siete soldados ahí en el checkpoint de seguridad, ¿no? Creo que se ve cool, se ve interesante y ya veremos longitud y cuándo sale, etcétera. Bueno, vamos a platicarles un poco de un juego que hemos estado jugando. Icepack, mucho más que yo. The Last Guardian. Este juego que nos anunciaron hace siglos y finalmente tenemos. Sí, como creo que ese mismo año de Last of Us, ya están saliendo las secuelas y The Last Guardian acaban de salir. Así está la vida. Bueno, The Last Guardian es un juego por Fumito Ueda, que es el dude que dirigió Ico, que dirigió Shadow of the Colossus. The Last Guardian trata acerca de un pequeño niño misterioso que tiene que escapar a un templo, un algo, no está muy claro en estos momentos qué es exactamente, junto con una bestia comehombres llamada Trico. Bueno, la especie se llama Trico y es una bestia, águila, serpentil, hipogrifal. Depende de qué ángulo lo veas. Es como un hipogrifo gato, hipogrifo gato. Depende de qué ángulo lo veas, puede ser así como espantoso o la cosa más tierna. A mí, a mí me da ternura muy poco, me da más miedo que ternura, porque no sé, lo ves y aparte como que la bestia esta tiene como sus propias ideas acerca de lo que debería estar haciendo y no te hace caso. No, realmente no te hace caso, que es gran parte del juego, es realmente que tienes que cooperar con esta bestia que puede hacerte caso o puede no hacerte caso. La ventaja es que no te come, así que al menos tienes esa seguridad de que no vas a ser comido por la bestia. That's something. Pero, pero, bueno, hay muchas otras, hay cosas que sí te matan y hay cosas que suceden en las que piensas, uh, la bestia debería ayudarme a hacer esto y entonces estás ahí batallando 10 horas y la bestia no viene a ayudarte. Porque además de batallar con la bestia, tienes que batallar con la cámara. La cámara, igual que la bestia, tiene sus propias ideas de cómo deberían hacer las cosas y los controles. Y también los controles, claro. Es así como, oh my god, ¿por qué estoy trepando esta cadena y el niño no salta hacia donde quiero que salte? Estoy picado hacia adelante, hacia adelante y se fue hacia atrás. Sí, no, y aparte el niño es como magnético. De verdad se pega a cosas inesperadas. Es como de yo quiero esta vasija porque estás pegado a la cadena. Puede llegar a ser muy, muy frustrante. De verdad frustrante así de voy a lanzar el control y voy a matarte a quien sea que haya diseñado estos controles. Pero por otro lado sí puede ser muy recompensante encontrar las soluciones a los puzzles porque el juego es sobre todo un puzzle platformer. Sí, en ese sentido me recuerda pues a Ico, ¿no? Sí, a Ico, de hecho. De hecho los controles de Ico también son así de frustrantes. Pero yo pensaba cuando jugué Ico así como, bueno, es que, exacto, es el PlayStation. No es culpa del PlayStation 3. No puedes culpar al PlayStation 3 de muchas cosas, pero no de eso. Entonces The Last Guardian no sé si recomendarlo. De verdad estoy, estoy... Estamos batallando con él. Estoy batallando con él. Creo que esta idea de que la bestia tenga sus propias emociones y sus propias ideas y se mueva como ella quiera, pues sí está padre, ¿no? Tiene como onda. Sí, temáticamente tiene sentido. Exacto. Pero sí el juego es un poco frustrante. Sobre todo por los controles del niño. Mira, incluso si la cámara apestara, yo he vivido con cámaras malas. He jugado juegos desde el Nintendo 64, desde antes, ¿no? El Nintendo 64 tenía las peores cámaras del universo y lo lográbamos. Yo siempre he hecho directamente en las cámaras horribles. Lo lográbamos. Entonces, no es tanto la cámara. Es como de, solo quisiera que el niño me hiciera caso. Creo que no es mucho pedir. Sí, es como la bestia puede no hacerme caso y entiendo que no quieras que me haga caso, pero de verdad el niño no me va a hacer caso, el niño que yo controlo. Entonces, tal cual es un juego en el que nada te hace caso y todo es una lucha constante. Sí. Pero al mismo tiempo tiene vistas muy cool y tiene ideas interesantes, ¿no? Misteriosas. Una narrativa muy sutil. Sí, es bastante único en ese aspecto, ¿no? Bueno, en varios aspectos. O sea, creo que la narrativa es sutil, es bastante buena. Creo que la idea de la bestia también es bastante interesante y creo que no es algo que veamos en todos lados. Exacto. Entonces, todavía no sé si recomendarlo o no. Y bueno, es un exclusivo. Es un exclusivo de PS4. Así es. Y de hecho, si te gusta Ico y te gusta Shadow of the Codossus, yo creo que sí tienes que jugarlo porque entonces, pues, ya sabes a qué atenderte. Sí, y aparte, pues, tú ya viviste esos controles. Ya viviste el sufrimiento. Y ya lo disfrutaste. Ya disfrutaste el sufrimiento. Entonces, yo creo que sí vas a disfrutar este. Ya que lo acabe, ya que termine de luchar con ellos y les comunicaré si lanza el control finalmente o no. Espero que no, porque no tenemos muchos. Es verdad. Eso es The Last Guardian, un juego exclusivo para PlayStation 4, creado por Team Ico para PlayStation. 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 Tenemos nada más que contarles acerca de videojuegos porque hemos estado jugando a Pokémon y ya. Pokémon por siempre. Y Pokémon es maravilloso, pero esto ya lo sabían. Y ya les dijimos. Entonces, vamos a pasar a otro tema. La semana pasada vimos una película. Y fue una película fantástica. Lo fue, fue fantástica. La verdad es que Disney este año lo hizo increíblemente bien. La verdad es que sí. Estoy muy feliz. De hecho, justo, bueno, la película de la que estamos hablando, para no dejarlos en misterio, es Moana. La nueva película de Disney hecha a computadora. Es una película digital. Y de hecho, estaba pensando que de las últimas tres películas de Pixar y tres películas de Disney, me han gustado más las de Disney. Ya sé. Está muy cañón porque Zootopia es otra película que salió este año y también me encantó. Me gustó muchísimo. Y también es de Disney. Y Moana creo que me dejó con un feeling un poco similar de, wow, esto es fantástico. La verdad es que, bueno, Moana, para los que no han visto y sin darles muchos spoilers, se trata de una niña que vive en una isla. Este, es la hija del... Cajuna. ¿Del Cajuna? Sí. ¿Alora? Alora, la cultura de Asia-Pacífico ahora está muy entre nosotros. No, bueno, pero ellos son como más taiteanos y esas cosas, ¿no? Sí, son más taiteanos, son más de Asia-Pacífico. Exacto, que de Hawái. Que de Hawái. Pero tienen muchas similitudes, incluso palabras, de hecho, justo estaba descubriendo eso. Exacto. Y bueno, es la hija del gobernante rey cosa de esta isla y entonces, pues, es su herencia. Sí, su sucesora. Ajá, tiene que quedarse ahí a gobernar la isla, ¿no? Y ayudar a la gente. Exacto, y ayudar a la gente. Pero sucede que hay como un darkness y está pasando algo horrible en la isla. Y ella cree que sabe cómo solucionarlo. Pero antes de eso, la niña tiene este conflicto de que se quiere ir de la isla, ¿no? Antes de saber incluso que hay una darkness que está destruyendo las islas del mundo, ella quiere irse, ¿no? Como que tiene este wanderlust, ¿no? Esta como necesidad de viajar, esta... Que muchas personas la tienen, ¿no? Y algunas nunca paran de viajar. Creo que ella tiene ese conflicto, ¿no? De que quiere quedarse, acudir a su gente porque la ama, pero al mismo tiempo quiere saber qué hay más allá. Que es un conflicto que yo entiendo, por ejemplo. Claro, y ese pues es el conflicto como interno de Moana que se interlapa. ¿Interlapa? ¿Es una palabra? Siento que no. Bueno, it interlaps. Se juxtapone. Se juxtapone. Muy bien, Ispa. Gracias. Se juxtapone con el conflicto como más grande que es esta cosa del darkness. Que se está comiendo a las islas y que Moana pues tiene que viajar para deshacerse del darkness. Y básicamente se trata de eso. Básicamente se trata de eso. Hay muchos personajes en el viaje. Bueno, no muchos. De hecho, la cantidad de personajes de esta película es diminuta en comparación con otras. Son como cinco. Seis si cuentas a los bosses. Siete si cuentas al gallo pendejo. Hay un gallo. Es muy tonto. Es el gallo más estúpido del universo. Es muy chistoso. Me parece increíblemente gracioso. Es increíblemente gracioso, sí. Yo no sé cómo está vivo ese gallo. La película tiene, es como la magia de Disney. No sé si esa frase la conozcan o todavía exista. Pero la magia de Disney, así que es la cosa de la que hablaba mi abuelita, así como de Blancanieves, cuando salió Blancanieves y ella la vio en el cine. Creo que logra capturar ese sentimiento de, wow, todo es nuevo. Y esto se ve increíble. Y amo a todos los personajes. Y hay canciones. Y quiero cantar las canciones. La amé. La verdad es que, bueno, Moana aparte está como basada en esta cultura como de Tahiti, que ya les comentamos. Y entonces se basa un poco en los mitos de algunas culturas autóctonas, como de esas regiones. Y está interesante, ¿no? Y de hecho, por eso se siente, yo creo, tan fresca para nosotros que estamos acá, que no conocemos tanto esas culturas, ¿no? Yo creo que si Disney hiciera una película como, pues más bien, como todas las otras películas de películas que ha hecho, que también están basadas en mitos y leyendas y cosas, pero ya se sienten como trilladas porque las hemos escuchado mucho. Creo que Moana, pues, es completamente diferente gracias a eso, ¿no? Digo, a menos que ustedes sean como superfans de los mitos y leyendas de esa región. Y entonces, pues ya no vas a sentirlo. Otra cosa bastante cool, como decía Spack, son las canciones. Las canciones tan increíbles. No sé cómo lo hicieron. Hacía mucho, de verdad, o sea, para que se den una idea, amo los musicales, ¿verdad? Eso lo saben. Pero yo odio la música de Frozen. Así. Por cierto, esta película es de los creadores de Zootopia y Frozen. Entonces, Cat Power tenía cero fe. Así, yo estaba súper emocionada. Así de, pero es que es de los creadores de Zootopia y Frozen, va a estar increíble. Y entonces Cat Power, que sí le gustó Zootopia, pero odia a Frozen, decía así como de 50-50. Podría ser, podría ser que la odie, podría ser que está buena. Al final yo gané esta apuesta en la que no apostamos nada. Debimos apostar algo. Y yo hubiera ganado algo. Exacto. Sí, la verdad es que sí, altamente recomendable. Si tienen sobrinitos, primitos y esas cosas. Al parecer siempre les recomendamos cosas para los primitos y sobrinitos. Porque nos gustan las cosas para niños. Pero también deben verla ustedes. Creo que es una película bastante linda. Y tiene una princesa, que no es una princesa. Como que sí, es como... Tiene una chica vadas. Exacto. Es como esas películas de Disney, que es... Pues el personaje principal es una niña, tal cual. O sea, tienen como 16 años. Pero se siente distinta a otras películas de Disney en el que... Como Zootopia, que también es una niña vadas. Exacto. Bueno, es una coneja, pero sí. Pero es una niña vadas. Exacto. Muy bien. Pues eso es un poco de Moana. Por cierto, recomendación. Véanla en inglés. En inglés tiene la voz de La Roca. Uno de los personajes principales, que se llama Maui. Y yo sé que esto suena extraño. Pero La Roca lo hace muy bien. Pero La Roca lo hace muy bien. Y yo creo que esto ahora va con su nombre real, que es Dwayne Johnson, para que no lo asocies con La Roca, supongo. Claro, claro. Y también la voz de la niñita es una niña completamente nueva, que igual fueron a castear a aquellos lares, que se llama Auli. 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 Algo. Y bueno, hay un video súper tierno de Disney en el que, en YouTube, en el que le dicen a esta niña que ella va a ser Moana. Y entonces la niña salta de emoción. O sea, tienen que verlo. Está súper bonito el video. Somos tan fans que ya nos pusimos a ver los behind the scenes. No, ese ya lo había visto antes de que estrenara la película. Ah, y otra cosa cool es que algunas de las canciones, o más bien partes de las canciones están escritas en un idioma, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, Teuquea. No sé, es un idioma que hablan como 300 personas y lo hablan en una isla que está pues ahí por Nueva Zelanda. Está en el territorio de Nueva Zelanda, pero pues está ahí perdida. Y pues sí, le hablan como 300 personas y uno de los autores de la música igual lo trajeron de allá para componer estas canciones, ¿no? Entonces, creo que Disney lo intentó y lo logró. Sí, como que sí intentaron ser muy sensibles a otras culturas y creo que lo lograron. Seguramente alguien va a quejarse. No, claro. Sobre todo gente que está mucho más familiarizada con el tema que yo. De hecho, yo me acuerdo como de cuando salió Hércules y todo el mundo se quejaba de que todo estaba mal. Yo era una de esas personas. Yo no me quejaba. Yo sabía que todo estaba mal, pero no me quejaba. Yo sí me quejaba. Por snob. Soy súper snob. Antes era más snob, ahorita ya se me quitó. Sí, ahora eres más decente. Bueno, en fin, deben ver Moana porque está muy divertida de ver y los efectos de la agüita y así están increíbles. Y hay un pollo estúpido. El pollo estúpido es lo máximo. Que de hecho, el otro día descubrí que es la voz de Alan Tudyk, que es el mismo dude que sale en Farfly, que es este niño que siempre olvida su nombre. ¿De qué hablas? El pollo estúpido no habla. El pollo estúpido, la voz del pollo estúpido la hace Alan Tudyk. El pollo estúpido no habla. Así que hace ruidos. Y los ruidos los hace Alan Tudyk. Es neta. Es neta. Bueno, pues si quieren escuchar a Alan Tudyk de Farfly, hacer como pollo, vean Moana. Por cierto, esta recomendación, pues también hablamos de Zutopia. Entonces, si no vieron Zutopia este año, vean Zutopia. Sí, se la recopieron mucho a la revés. Es súper, súper buena. Es la mejor película de misterio que viene el año. No, no vimos tanto cine. Creo que nos dedicamos a ver películas de Disney. Sí, sí, porque pues las de Marvel. Y pues vamos a ver Star Wars, que también es de Disney. Marvel, digo, Disney es dueño de nuestras almas. Me estoy preocupando, es como... Ya sé. Solo falta que Disney compre Nintendo y pues ya. Y Apple. Y Apple. Y sean una sola. Y ya serían como un villano de caricatura. Como un Megazord. Un cañón. Un Megazord. Un Megazord con cara de iPod. Oh, my God. Y un brazo. Una pierna es Marvel y la otra pierna es Star Wars. Y un brazo es Nintendo y el otro es Apple. Un brazo es como cubitos de Nintendo. Y aquí en el corazón tiene la cabeza congelada de Walt Disney. Con orejas de Mickey Mouse. Oh, my God. Wow, esta es la peor imagen. Es la peor imagen mental. Espero que alguien por ahí tenga ganas de dibujar esto. Se los pido por favor. Se los agradeceré enormemente. A ver, recuerden. Este es un Megazord. En donde la cabeza es la... Bueno, el centro es la cabeza congelada de Walt Disney con orejas de Mickey Mouse. Un brazo tiene Nintendo. Un brazo tiene Apple. Una pierna es Marvel. No, no. La cabeza es de Apple. La cabeza es un iPod. Ah, la cabeza es un iPod. Sí. ¿No sería más apropiado que fuera una manzana? Pero el iPod parece más robo tal. Eso sí. Bueno, y el otro brazo es de Marvel. Y el otro brazo es de Star Wars. Y el otro ya no sé qué es. Ya tiene cuatro brazos. Tal vez es un pulpo. Sí sería un pulpo. Bueno, ya no dibujen esto. Olvídenlo. No, olvídenlo. Y ya eso es todo por el podcast de hoy. Exacto. Muchas gracias por escuchar y llegar hasta este momento. Hasta este rant. Muchas gracias. Recuerden que estamos en iVox, estamos en iTunes y también estamos en otra cosa. Ah, en SoundCloud. Y también estamos en YouTube. Y en YouTube. Bueno, el podcast está en todos los lugares. En YouTube también tenemos videos y hacemos streamings y también hacemos streamings en Twitch. Y en todos estos lugares mágicos. Se encuentran como Pixel Beats MX. Así es. También pueden visitarnos en Facebook para enterarse de cosas, como la salida del podcast, por ejemplo, cuando tenemos streams y seguirnos individualmente en Twitter. Yo soy Icepack con un 4 en lugar de la A. Yo soy Cat Power con el 3 en lugar de la E. Y la verdad es que sí tuiteamos bastante. La verdad es que sí. Sí. Y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos dentro de dos semanas, que sale el próximo podcast. Adiós.